Hola chicos, chicas, amigas, amigas, enemigos, enemigas, un día más estamos en Godin Simulator, otra vez más, ¿no? Y bueno, en el día de hoy he visto como otro youtuber y ha pasado una cosa, creo que yo entré como una avestruza a la zona de las Tortugas Ninja, que fue el último vídeo, hoy que hemos subido de Wax Bulletin, como eso íbamos a entrar como una avestruza, aunque yo entré más veces, pero se ve que no hice una cosa, no sé si entré más veces o no, para mí que sí, pero... Así que, si nos dais permiso, es como una sala secreta, ¿vale? Aquí justo, tío ya no funciona, ¡sí! Es como una zona así, mirad, una zona de la... ¡Pártate ya, hombre! Ahora tienes que ir así o algo así, que era así y no sé cómo, era así y podías colarte. Pero bueno, chicos, no sé, la verdad. Chicos, esto es fail. Bueno, me dais hambre, iros. Que no se fue, chicos. Bueno, chicos, no se fue. Adiós. Fake. Fake. Fake.